Bueno, hoy 23 de enero del año 2015 estamos con Anabel Lara y el doctor Del Valle Pablo Del Valle. Anabel nos va a comentar algo en este momento. Pues primeramente, buenos días. Estoy aquí con el doctor, con los doctores, esperando ayuda para resolver un poquito de mis problemas psicológicos. Y pues en principio pues empiezo con la lista. En primer lugar quisiera el video de paz para poder adelgazarme y poder bajar un poquito de peso, o si es que mucho peso. Sufro de ansiedad. A veces soy muy convulsiva para comer, como sin parar. Al llenarme ya estoy llena y sigo comiendo. Tengo depresión crónica. He sufrido depresión crónica por muchos años. Creo que cuando decidí dejar la adicción, sufrí ese lapso por cuatro años, tomar pastillas antidepresivas. Pero creo haberlo superado, pero no en su totalidad. Decaigo muy fácil en la depresión. Bueno, nos faltan unos datos para tu perfil. Ya nos dijiste el nombre, Anabel. Lara. Lara. ¿De dónde vienes? De El Paso Tepe. ¿Edad? A 44 años. ¿A qué te dedicas? Con metóloga. Ahora sí. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué quisieras cambiar hoy? Ajá. Ya mencionaste algunas. Ya puedes continuar con el resto. Ok. Soy una persona muy neurótica. ¿Y lo quiere cambiar? Sí. Quiero cambiarlo. Lo he cambiado, pero siento que estoy frustrada dentro de mí misma porque no es parte como soy de neurótica. Sí. Soy demasiado agresiva. ¿Lo quiere cambiar? Sí. ¿Y el demasiado lo cambiamos por poquito o lo retiramos del todo? Del todo. Pero a veces necesitan sus nalgadas los hijos. Este, peleo siempre con mi mamá. Es una lucha constante con mi mamá. Con mi hija está repitiendo. ¿Cómo te llama tu hija? Es Kimberley Lara. Kimberley. Ok. La relación es entonces más o menos. O es buena. Más o menos. Ok. ¿El otro hijo tienes? ¿Cuánto tienes? Tengo dos más. Tengo un niño de tres años que no lo puedo controlar. No sé por qué no lo puedo controlar. Y una niña de 14 años. A ver. ¿Nombre de la niña de 14 años? Hillary Lara. Hillary. Y al niño no lo puedo controlar. Y Abraham, Gael, Lara. Abraham. Es menos. Medio. O sea, no lo puedo controlar. Las palabras, la forma como las expreso. Ok. No lo puedes controlar. No lo puedo controlar. ¿Y a la hija qué? ¿Por qué le da? Pues muy bien. La niña muy pacífica, muy obediente. Y al niño es muy atlántico, porque si la niña es muy pacífica. Yo pienso que eso es porque es demasiado grande para haber tenido un niño y ya estoy un poquito cansada de las otras dos niñas. Pierdo interés muy pronto por las cosas. Emprendo una cosa y me desanimo y ya la dejo hacer. No importa lo que sea, lo dejo hacer. Fumo, fumo demasiado. ¿Y lo quieres dejar? Completamente. ¿Trajo un cigarrillo y un ensangredor? No, lo tengo. Lo podemos conseguir ahora, listo. Y hablando de eso, está grabado en tu mente como algo supuestamente agradable, el cigarrillo. Entonces lo vamos a retirar con una idea que sea contraria, repugnante, asquerosa. ¿Qué te da asco? Alguien me dijo vómito, otro me dijo una cucaracha estripada, otro mencionó una rata podrida con gusanos, otro dijo un gargajo y una persona enferma en los pulmones. Otro cuadrado dijo cilantro y uno cebolla. ¿A usted qué le da asco? No, no, no. Pues no. ¿Y usted lo va a ir a gas? A ver, secreciones de algún hombre, de mujer, de cosas en la casa. El aliento de hombres de edad, de ancianos, la saliva demasiado fuerte, agresiva, eso me... Mal aliento. Una repulsa. He tenido, pues mis relaciones siempre han sido disfuncionales. Tengo tres hijos con tres papás diferentes. Tres hijos con tres papás. De la primera, no sé quién es el papá. ¿Quién es la mayor? Kimberly. Kimberly, ¿qué edad tiene? Sí, yo... ¿Entonces, tía Abraham? Abraham tiene tres años. Ok. El primero, que yo... Es el papá de mi hija, que yo pienso que es el papá de mi hija. Él tenía 42 años y yo tenía 17 años. Fue muy doloroso el amor con él y lo amé mucho, lo amé mucho, mucho. Y después fueron hombres jóvenes. El papá de mi hija, del medio, tenía 17 y yo tenía 27. El papá de Gael, tenía 21 y yo tenía 29, 30. No, 30, 30, 32 años. Y yo, el último, pues apenas tengo tres semanas que terminé con él. Deseo terminar esa relación. No quiero continuar porque es nociva, no es buena. Y porque estoy entrando en una etapa más... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Carlos Rodríguez. Luis Carlos Rodríguez. Siempre regresa y le abre las puertas y dice, es algo que quiero parar. Y no puedo. Siempre viene y caigo, caigo, caigo. ¿Eres casado? No, he parado. En parte de mi vida olvidé mi pasado. Entonces, yo sé que yo quise bloquearlo y lo bloqueé, pero muchas cosas olvidé y muchas cosas se me hacen. Cuando deseo borrar algo de mi vida, cuando deseo borrar algo de mi vida, lo borro con facilidad, pero creo que se me está haciendo... Que platicamos ahorita algo de lo que estábamos hablando de lo que estábamos hablando de lo de Dante, pero con detalles no lo puedo describir. O sea, olvido. Tengo un cliente que tiene conmigo más de 5 o 10 años y no recuerdo su nombre ni su corte. O sea, como que vivo mi vida al día. Eso es lo que se llama presente. Viví. ¿Qué quieres y regalas? Viví. ¿El futuro no existe y el pasado ya se fue? Parte de mi pasado, que por lo que logré olvidar, es que duré con mi depresión y mis problemas, porque yo fui abusada por mi tía. Fui abusada por la tía. Mi hermana también, pero ella estaba como que no lo hace, no lo hace, pero yo fui agresiva y me golpeó, me golpeó, o sea, me embarraba con los pañales de la cocoda y el niño. Me pegaba con cables. Entonces, sufrí muchos años y creo que... ¿Cómo llama la tía? Adriana Castillo. Adriana. Creo que ya la perdoné, creo que ya lo pasé. Resaltadora, ¿verdad? ¿Qué quisiera marcar? Lo superé. Siento que lo superé, porque antes no controlaba las lágrimas y lloraba cada vez que lo recordaba. Ahora lo puedo vestir sin llorar. Pero tardé muchos años. Casi 30 años de mi vida. Y ya no puedo sufrir. Tuvimos problemas de drogas. Después de que me sentía sola porque era una niña que después de ese sufrimiento quería a mis padres, quería traer a mis padres conmigo. Me refugié en eso. Y mi mamá no era una persona muy comprensiva. Siempre he sido una mamá responsable, una mamá buena. Pero siempre me ha... Sí, he sido como la ovejita negra. Siempre me... ¿Tú no te consideras lo... No, ella me hace resaltar. ¿Qué es lo que me ocasionó? No, o sea, no tener agrado es de estar en este lugar. Yo pienso que es por lo que yo no me siento feliz ni el tener hijos, ni emprender un negocio, ni hacer nada. Lo hago porque tienes que agradarle a Dios y tienes que hacer las cosas. Nada más. Pero hasta ahí. No logro superarme más de lo que es el límite. Siento que me hace daño el tener más. Como lo tuve en algún tiempo, lo desaproveché. Yo siento como que no puedo superarme más. Porque abuso de mí misma, de mi persona, o abuso. Entonces, yo misma me estanco, me limito a que no pueda ser más. Yo misma me estanco, yo misma me limito. Y, pues, ¿siento daño a lograr más que yo misma? Yo misma me estanco, yo misma me limito. Me estanco. O sea, unas palabras de los que les salta a desbaratar. Yo misma me limito. Aquí hay servicietas. Y también tenemos rollos de papel de baño, así que no te preocupes. No, pero los rollos me los cuentan aquí y serían varios. No te preocupes, parece incoques cada uno. Y no somos ráminos. Pues sí, eso es. Listo. Lo que quisiera es, en sí, aprender a vivir mi vida bonita, agradable. Quiero aprender a vivir. Amar a mis hijos. Esa es la consigna. Quiero aprender a vivir, quiero amar a mis hijos. Quererme. Quiero quererme, amar a mis hijos. Quiero aprender a vivir. Quiero aprender a vivir. Quiero una relación. Encontrar una relación digna de mi familia, de mis hijos, de mí, de Dios. Que sea agradable. Esa es para el cerro de la cirugía. Ok. Quiero. Aprender a vivir, aprender a amar a mis hijos. Aprender. Amar. A mis hijos. ¿Quieres aprender a vivir? ¿Quieres aprender a vivir? ¿Quieres una pareja estable? No, pero eso hay que entrar a www.cupido.com Sí hay, sí existe. Pero yo no sé por qué siempre termino con personas con más problemas de lo que yo ya tengo. Porque el doctor Pablo y yo ya estamos comprometidos. ¿Habías llegado un día antes? Ahí ella, quiero un colombiano viudo. A mis hijos que sean médicos. Eso me suena que... Ya, ya Aurelio, ya. Además le puse a los amigos, al grupo primos. Ya salió Aurelio, ya le hicimos. Ahí le va a botar. Comer, comer con conciencia. Eso es bien importante, sí, cierto. Comer con conciencia. Espera, yo le voy a comer. ¿Cómo? ¿Cómo decías que comes? Hasta saciarte. Sí. Te entra... Es una palabra exacta. Hasta tener... Estar llena completamente. ¿Cómo para llenarme? Y eso sí, dejo de comer también por lapsos muy largos. Quiero... Mi hermana tiene un poder muy grande como líder, como jefa. Y yo siento que tengo la capacidad y lo hago, pero no tengo ese poder para ser patrona, jefa de mi negocio. Entonces, yo quiero tener la capacidad para poder liderar. Ok. Te voy a decir algo. El barco tiene la proa adelante. Pero tiene un timón atrás. Y resulta que a la hora de la verdad, el que marca la dirección del barco es el timón. Entonces, no todo lo que va adelante, no todo lo que se destaca, es realmente lo que define el rumbo. Hitler no se le puede negar que fue un líder. Indegable. Pero si no hubiera tenido toda esa gente detrás, hoy nadie lo conocería. A todos son importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario que seas la punta. Si no puedes estar atrás, manejando y dando consejos. Bueno, ¿estamos listos? No, la última. Comprensión. Entendimiento. Quiero captar, entender y que se quede. O sea, que mi mente está borrando. Ok. Y si logramos todo esto, ¿qué nombre quiere de Santa? ¿Santa qué? ¿Santa qué? ¿Santa qué? Lectura. La lectura. Leer. Quiero... Nunca le... Tengo libros que quiero leer y ahí están. Entonces, si los quieres... Si los sigo tú. Entonces, es que no. Mira, hay dos cosas para tener un libro. El libro se debe para dos cosas. Uno. Para ponerlo abajo en la cama. ¿Estás cómoda? Sí. Sí. Cierra los ojos. Relaja el cuerpo. Suelta. Aflójalo. Vamos a comenzar con un ejercicio simple de pensamientos, sentimientos y emociones. Mientras tú piensas en algo de tu vida, cualquier cosa. Entonces, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco me lo dices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué estás pensando? ¿Era de día o de noche? No lo sé. No lo sabes. Entonces, ¿qué estás sintiendo en ese momento? ¿Qué estás pensando? Estoy viendo a mi hijo correr. Estoy viendo a mi hijo correr. ¿Y dónde está corriendo? En la casa. En la casa. ¿Y cómo te sientes ahora que lo estás viendo correr? Perturbada. Perturbada. ¿Y por qué estás perturbada? ¿Y está corriendo? Gritas mucho. Mira qué bueno. Acabamos de descubrir que todo lo que es la musculatura motora está funcionando perfecto. La sincronización de los miembros está funcionando perfecto. Y acabo de darme cuenta de que también su sistema pulmonar, cuerdas vocales, están funcionando perfecto. ¿Por qué te perturbas? ¿Por qué te perturbas? Necesito silencio. Necesito silencio. Mira, yo no sé si alguna vez ha sido a un pool, a una alberca. Allá le dan a las personas que tienen problemas con el agua y los oídos unos taponcitos. Se los coloca uno en los oídos, magia, deja de escuchar, no oye. Que es más fácil eso que ponerle unos tapones en la boca al niño, porque esos tapones se los puede tragar y se ahoga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿te quieres poner unos taponcitos en los oídos y así no escuchas al niño? O, si tú deseas, yo le pido al universo que tu niño quede mudo, que no pueda hablar. No. Puedes más, es cualquier de las dos cosas. No. O que tú quedes sorda, o te pongo los taponcitos, o enmodesco al niño. No. Entonces, permiso, yo pongo el par de taponcitos. Ya los coloqué. Ahora el niño ya puede correr y expresar toda esa energía vocal que tiene. Qué rico. A lo mejor el día de mañana cuando sea grande va a ser cantante. Y tú sabes que esos cantantes, cuando hay multitudes, necesitan cantar muy fuerte. ¿Cómo te sientes? A gusto. A gusto, claro. Es que todo problema tiene solución. Es cuestión de buscarla. Y el que busca encuentra, ¿o no? Pues claro. Entonces, ahora vamos a otro momento en tu vida que te haya afectado. Voy a contar de uno a cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Muchas. Muchas, se imagina. Nadal. Ajá. 檜답. Jajaja. Dama. Ajá. 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 Jajaja. Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos bien te perdono cerrando ya cosiendo a tiempo todos estos papás en realidad ahora los definimos ¿cómo llame el papá? Héctor Héctor te voy a pedir un favor que me ayudes a sanar hoy a tu hija ¿me ayudas? no no le llames Héctor ¿ah? no le llames Héctor llama Javier ¿cómo quieres que te llame? Javier Javier no me conoce por Héctor ok, entonces Javier te voy a pedir un favor que me ayudes a sanar a tu hija ¿me ayudas? claro bien tú conoces a tu hija más que yo tú sabes qué es lo que ella necesita afecto amor autoestima seguridad confianza positivismo ¿me ayudas a llenar a impregnar a tu hija de todo eso? sí bien entonces Javier comencemos por el punto uno neurótica le quitamos ese geniecito a tu hija y le ponemos uno bien tranquilo bien agradable feliz cara sonriente ella es así ¿listo? ella es así ¿ella es así? sí ah bueno ella parece parece porque no me costa porque tú sabes que yo no la conozco parece que ella a veces tiene dificultades con tu esposa parece que a veces le da la pataleta como cuando estaba pequeña niña ¿qué hacemos con eso? ¿se lo cambiamos también? yo no yo no estuve con ella ah tú no estuviste con ella y ella no es mi esposa y ella no es tu esposa no ah bueno si ve lo que yo decía usted la conoce más que yo entonces ¿qué hacemos? yo pedí perdón yo les pedí perdón ¿tú le pediste perdón ¿y te perdonó? no lo sé pues probémoslo déjame un momento hablar con ella déjame con ella Anabel ¿perdonaste a tu papá? sí bien déjame otra vez con tu papá Javier ella dice que te perdonó entonces ¿le corregimos ese geniacito ese modo de ser a tu hija? sí hágale pues me dice cuando la tienes bien sintonizada bien sincronizada amable paciente tolerante buen genio buen humor buen amor no la dejan su familia no la dejan su familia no ¿quién Javier? su madre y su hermana no me perdonan y se lo reprochan ajá su madre y su hermana no me perdonan y se lo reprochan sí ajá ella no está bien entonces hagamos algo Javier encárguese usted de sanar ya lo que usted pueda sanar ya y me deje el resto a mí ¿de acuerdo? sí hágale pues cuando termine me dice y me dice que le corrigió para yo no volver a corregir lo que ya esto corrigió ¿de acuerdo? sí hágale pues ¿usted es el más rápido del oeste? no de maravilla entonces ¿qué le corregiste para yo no volver a arreglar lo mismo? ya ¿ah? ya 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 mi hija ya mi hija ya mi hija acá todo está bien todo está bien todo va a estar bien todo va a estar bien yo estoy contigo siempre yo estoy contigo siempre siempre estoy siguiendo siempre estoy siguiéndote cuídala tú eres la que debes cuidar de ellas cuídalas tú eres la que debes cuidar de ellas no todos los hombres somos como yo no todos los hombres son como yo tú puedes ser algo grande en tu vida tú puedes hacer algo grande en tu vida hazlo mi hija hazlo mi hija yo te quiero mucho yo te quiero mucho mi hija y diles que me perdonen y diles que me perdonen y todo 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 va a estar bien todo va a estar bien te amo bueno Javier que la par del universo te acompañe siempre despídete de tu hija usted es el que está acabando con mi cuaderno a los espacios que dé ya se fue maravilloso ahora Ana Ver ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado te hubiera sentido mal con alguien o contigo no lo recuerdo ya no lo recuerdo maravilloso veo que Javier se llevó todo eso entonces busca en todos los rincones de tus recuerdos y emociones a ver si encuentras por ejemplo tristeza noo noo ¿Qué? ¿Por qué? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Anabel, tú trabajas el manicure y en el manicure utilizan barnices para las uñas, ¿o no? Sí. Si el barniz cae aquí en tu ropa, ¿ensucia la ropa de otra persona que está allá en el extremo del salón o ensucia tu ropa? ¿Mi ropa? Pues claro, el barniz ensucia la ropa de donde cae, de quien la tiene. Pues bien, si tú te ensucias con el barniz del odio, del rencor, ¿a la otra persona se le mancha la ropa? No. ¿No? Porque el odio, el rencor, envenenan, ensucian, es a quien lo tiene. Es que te odio, te odio, te odio. ¿Y la otra persona ni se da cuenta de que tú te estás ensuciando? Estaba chiquita. ¿Estaba chiquita? Estaba chiquita. ¿Qué edad tenías más o menos? Seis años. Seis años. Ok, perfecto. ¿Y esa otra persona abusó de la niña? Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Perfecto, vamos muy bien. Vamos a mirar si esa niña chiquita existe. Porque si no existe, estamos botando corriente, estamos botando barniz. ¿Este cabello que estoy tocando aquí, es el de la niña chiquita? Sí. Ok. Eso quiere decir que como no lo han cortado nunca, está largo, largo, largo y llega hasta los pies. No. La rapaban siempre. La rapaban. O sea que este cabello no es el de la niña, ¿o sí? Está chiquito. ¿Este es el mismo de la niña? Mírenlo bien. O el de la niña lo cortaron, lo raparon y lo tiraron a la basura. Lo cortaron. O sea que este no es. ¿De acuerdo? No. ¿Estas uñotas grandes que estoy tocando acá, son las de la niña chiquita? No. No. No, ¿qué van a hacer? Póngale estas uñotas a la niña para que vea cómo se ve rara. Sí. Este esqueleto talla treinta y algo, ya ni sé cuánto, la medida. ¿Cuántos años tienes? Imagínate, tienes más de treinta años. ¿Es el mismo esqueleto de la niña de seis? No. No, ¿qué va a hacer? Con solo mirar uno a la talla se da cuenta que este esqueleto no es el de la niña. No. Bueno, ¿esta piel, este forro que cubre este esqueleto, es el mismo forrito que cubría el de la niña? No. No, ¿qué va a hacer? ¿Donde le ponga este forro a la niña queda toda arrugada, como esos perros que uno ve por ahí en la calle? Así queda la niña. Sí. Bueno, ¿esos dientes que hay en tu boca son los de la niña? No. No, los de la niña eran de leche. Los suyos son de tequila o de alguna otra cosa, pero leche no son, ¿o sí? No. No, ¿qué van a hacer de leche? Entonces, tampoco son los de la niña chiquita. Bueno, por lo menos la sangre que corre por tus venas es la misma de la niña. Sí. Sí. Las mujeres no cambian periódicamente la sangre. Entonces, ¿qué es el periodo? No. Tampoco es. El organismo renueva la sangre periódicamente. Entonces, viéndolo bien la niña chiquita, no existe. No. No existe el cabello, no existen las uñas, no existe la sangre, no existe el esqueleto. Entonces, ¿qué hay de la niña? Nada. Nada. No. Un recuerdo que tú estabas guardando aquí. Y si se presenta un derrame cerebral, como su nombre lo dice, todos los recuerdos se derraman. Y hasta ahora no han podido inventar en el paso un cucharón para recoger derrames cerebrales. ¿O usted lo conoce? No. No, que lo va a conocer, eso no existe. No. Entonces, vamos a esperar a que se presente un derrame cerebral para que se derrame todo eso y ya termine. O podemos guardarlo cinco años más y dentro de cinco decides si lo tiras a la basura o lo sigues guardando. O si no, dentro de cincuenta años, un gordo que ni siquiera vas a conocer, enciende el gas, espera diez minutos, apague el gas, espera que se fríe el horno, coge una brocha y recoge esa ceniza y la mete en una cajita de madera y se la envía a una familia que tú no vas a conocer. Aurelio, ¿cómo que no la voy a conocer? Es mi familia. No, Anabel, te equivocas, no es tu familia. Tu familia estaba desesperada en la iglesia porque no llegaban con tus cenizas y ya el curito iba a empezar la misa. Y entonces el gordo empacó otras cenizas y se las mandó a tu familia porque él sabe que nadie le hace examen de ADN a unas cenizas antes de la misa de difuntos. Total, que tu familia lloró por un MN que a lo mejor hasta era hombre y a lo mejor homosexual, no es que vas a ver. Y ahora otra familia que ni conociste va a llorar por ti. Así es la vida. Entonces vamos a esperar cincuenta años para que ese gordo se encargue de eliminar ese recuerdo de algo que le sucedía a una niña chiquita que ya no existe. ¿O vamos a esperar cincuenta años más a ver qué hago con eso? Claro está que usted decide. ¿Tiramos a la basura de una vez? Sí. Pues claro que vamos a esperar cincuenta años. A ver, tiremos eso a la basura. Fuera. Ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar libre, donde estaba la niña chiquita. ¿Qué vamos a colocar? Cosas bonitas, lindas. ¿No? Felicidad. Entonces coloca mucha felicidad. Ahora con esa mucha felicidad en tu corazón, quiero que me vuelvas a platicar lo que me estabas diciendo de la niña chiquita. Yo quiero ver cómo lo vivencias, cómo lo sientes. ¿Qué vamos a ver? No sé. No sé. No sé. Estaba de vacaciones. Yo estaba de vacaciones. Y fui a estudiar. Fui a estudiar. Y regresé con mi mamá. Y regresé con mi mamá. Sí. ¿Y te sientes bien? Muy bien. Muy bien. No, qué maravilla. Vea, la estoy viendo tan feliz que le va a hacer un regalo. Lo más lindo, lo más hermoso que usted sepa imaginar en la vida. Con eso le digo todo. Es una foto que me tomaron a mí en la playa con bermudas. Las chamacas que ven eso dicen, Aurelio, qué emoción, y caen privadas. Usted no vaya a caer privada. Aguántese. A ver, ¿qué fue lo que más le emocionó de esa foto? Ay, es que los flaquitos no tenemos derecho a tener bermudas. No, pero está muy grande la bermuda. Ah, consigo una bermuda más chiquita. Ay, qué fanny. Bien fashion. Ay, mira. Mira. Bueno, pues lo menos te gustó la foto. ¿La piensas poner en la sala de la casa? Sí. Sí. ¿Y qué le vas a contestar a las amigas cuando te pregunten que quién es de Tarzán? Ay, no voy. Pues no sé, no sé. No sé qué se me ocurra. Pues piénsale. Dice, mira mi doctor con sus patas de chichicuilote. ¿Cómo que con qué culote? ¡Un chichicuilote! Es un gallo o pato con sus patas largas. Bueno, por lo menos te gustó la foto y te hace reír. Cada que quieras reír vas a mirar la foto. Sí. Ándale. Ahora con esa alegría que ya se desborda, que se rebosa. Busca profunda en el rincón de tus recuerdos y emociones. A ver si encuentras algo más que anteriormente te haya hecho sentir mal. No sé por qué me perdí. No sé por qué me perdí. No sé por qué hice tantas cosas. Me arrepiento de todas esas cosas. Y avergüenza de todas esas cosas. No quería. Pero me sentía sola. Estaba sola. No había nadie, nadie conmigo. No estaba nadie. Tenía que perder el día. Tenía que perderme en el día. Nada era importante. Nada era importante. Solo le pedí a Dios que me... No me dejara que me consumiera en esto. Que me llevara. Que no dejara que me quitara la vida. Que no me cortara más mis brazos. Estaba sola. Buscaba el refugio de algo que me hiciera sentir bien. Y estaba nada más... Nada más eso. Nada más eso había. No me consolaba nada. No quería hacer todo lo que hice. No. No quiero recordarlo. No quiero recordarlo. No quiero saber nada de eso. No. 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 nacido en Nazaret, más conocido como Jesús, vino a enseñar el perdón. Pregúntale al maestro Jesús, que si él te perdona. Sí, me ama, me ama. Que él me ama. Me ama mucho, todo el tiempo está conmigo, siempre, siempre me protege, está siempre conmigo. Hoy no logro entenderlo, pero yo sé por qué, y él está ahí conmigo, siempre está aquí conmigo, siempre. Bueno, entonces es, entregale a él toda la basura, entregale a él todas las culpas, entregale a él todo ese pasado. Los tiene, los tiene. Ya lo tiene. Ya los tiene. Ok. Y él está aquí. Siempre está aquí. Él está aquí. Entonces, pídele que limpie tu alma, pídele que limpie tu corazón. Límpiame, Señor. Lávanla. Derrama en ti tu sangre, Señor. Derrama en ti tu sangre, Señor. Tú estás aquí, siempre bendiciendo a mi familia, protegiéndolos a todos. Somos una de las familias más bendecidas del universo. Somos una familia bendecida. Eso no lo entienden. No lo entienden. No lo entienden. No quieren entender lo que no hay más que nuestro Padre Jesús. Ellos quieren luchar, pero no pueden. Es su lucha de cada uno de ellos. Pero al final de cuentas, todos caemos en ti, Señor. Aquí estás conmigo. Entonces, entregale al Maestro todo ese pasado. Toma las enseñanzas que ello te dejó, porque de todo se aprende. Todo. Todo. Hace dos mil años, unas gentes estaban persiguiendo a una mujer que ellos llamaban adúltera, porque había cometido errores, porque había estado con el uno y con el otro. Y la iban a apedrear, porque era su costumbre. Y en ese momento se apareció Jesús, porque él se aparecía donde le daba la gana, ¿o no? Sí. Y entonces, les preguntó qué iban a hacer. Y le dijo, la vamos a apedrear, porque está adulterada. Y Jesús les dijo, si es su costumbre, háganlo, porque él sabía que no se podía oponer a las líneas de Moisés, porque entonces lo acusaban y lo crucificaban. Sí. Háganlo. Pero adelántese y lance la primera piedra, aquel o aquella que se considere puro, perfecto, de palabra, pensamiento, obra y omisión. Sí. Y se sentó en una piedra a esperar. Al rato la mujer estaba sola. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, desde que usted les dijo eso se comenzaron a ir y hace poco se fue el último. Pues bien, vete tú también. Yo tampoco te acuso, pero procura no volverlo a hacer. Él no condenó, pero pidió que no lo volvieras a hacer. Pero tampoco lo puso como condición sin la cual. Sí. Procura, porque él sabe que somos humanos, ¿o no? Sí. Entonces ahora sí, ¿vamos a procurar no volverlo a hacer? No. Pues ándele, pues órale. Bueno. Bueno. No hay nada. Dale las gracias al maestro por haberte recibido toda esa basura hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar y decirme perdóname por todos los pecados, Señor. No, pecados no. Tampoco exageremos. No llevemos las cosas al extremo. No, usted y yo somos espíritus en evolución. Usted y yo somos como estudiantes aprendiendo cada día más. Ni usted ni yo somos profesionales. Ni usted es Santa Anabel, ni yo soy San Aurelio. Entonces eso de pecado pongámoslo a un ladito. Porque en el colegio los profesores no son creadores de pecado. En el colegio los profesores son creadores de exámenes, de pruebas para que los estudiantes valoremos nuestro aprendizaje. Entonces eso de estar buscando culpables, dejémoslo a un lado. Somos estudiantes aprendiendo. Sí. Entonces. Dame más bien las gracias por superar las pruebas que estás superando. Que vas muy bien, ¿o no? Sí. Pues órale. Gracias, Señor, por todo lo bueno y malo conmigo. Gracias, Señor. Por perdonar. Entonces, ahora sí, con todo ese amor que cada vez crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que encuentres en el rincón de tus recuerdos y emociones que te haya afectado. Gracias, Señor. Mi relación, mi relación, esta relación, esta relación, no, no le encuentro sentido, no hay, no hay, no hay nada, no hay nada, no le encuentro sentido? No, tengo, tengo, molesta, estoy molesta, estoy enojada, todo el tiempo, imagínate, no lo soporto, pero a la vez lo quiero, no lo soporto, a la vez lo quiero, no lo entiendo, se me hace absurdo, no sé, no sé qué hacer, No sé qué hacer, ok, miremos, vamos a mirar qué hacer, mira, hace muchos años, en la época de las hadas madrinas, la princesa se iba en un carruaje para el bosque, a buscar pantanos, Cuando encontraban uno, le decía al cochero que se detuviera, ella se bajaba, iba al pantano y buscaba donde había sapos, se acercaba a un sapo y lo besaba, Si el animalito salía todo asustado, brincando y chillando, la princesa se subía al carruaje y le decía al cochero, vámonos, era un sapo Y después de besar como 8 o 10 sapos, el último producía neblina de colores, salían luces, centellas, música celestial y en medio de esa neblina emergía un hermoso príncipe azul, Porque en ese tiempo eran azules, ya hoy los chinos los hacen rojos, verdes, aranjones, porque usted sabe que ellos hacen copias de todo, Pero en ese tiempo eran azules y tenían sangre azul, lógico, porque con sangre otro color, usted se imagina la combinación, no, azules, Entonces, el cuento terminaba diciendo, el príncipe y la princesa se casaron, comieron perdices y fueron felices por siempre Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Pues bien, ahora yo tengo una pregunta, esa persona de la relación que tú dices, ¿es un sapo o un príncipe azul? No sé qué es Pero bésalo a ver No, no sé qué es, no es nada No, bésalo a ver No es nada No es nadie No es nada Ni siquiera un sapo Ni sapo No, ni siquiera un sapo, no, imagínese Ni un sapo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un sapo está hermoso ¿Ah? No Lo desaparece Lo desaparecemos Pues en la época de las hadas madrinas, el hada tenía una varita mágica Sí Yo te voy a dar la varita y tú, ya sabes cómo desaparecerla Te estoy colocando la varita Cuando quieras lo desapareces Colorín colorado y este cuento se ha acabado Eso sí es bonito Maravilloso Súper ¿Ya? ¿Ya se apareció? Sí Sí Ahora que le estás poniendo ese final feliz a cada cuento Ahora que sientes tú que eres la que controla, la que manda, la que dirige tu vida Busca en el rincón de tus recuerdos y emociones a ver qué más quieres cambiar hoy o retirar Mi mamá Mi mamá Mi hija Mi mamá Mi mamá, mi hija Mi mamá, mi hija ¿Las cambiamos? Entonces comencemos con tu mamá Sí Te voy a dar otra vez la varita mágica y tú la cambias, la transformas en lo que quieras Ahí la tienes No, no tengo que cambiar nada de ella No tengo que cambiar nada de ella Solo su forma de amarme, no me quiere a mí, a mí no me quiere, nada más quiere a mi hermana Por ser más inteligente, es el mejor Y yo no, yo para ella no soy más que una estorba en su vida No lo sé, no me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere Eso cambiaría de ella, su forma de verme, su forma de ser conmigo Su forma de que todo hasta lo que hablo le molesta Todo, todo, todo le molesta a mí ¿Recuerdas aquel taponcito que utilizan en las piscinas, en las albercas, para uno no escuchar? Los abuelos en ese tiempo no tenían esos taponcitos Ellos decían, a palabras necias, oídos sordos Y también decían, ojos que no ven, ojos que se cierran, ojos, corazón que no siente Si lo hago, termina molestándome Ajá Termina molestándome, que provoca que me irrite Ajá Y yo responda también sus verdades de ella Provocaba Porque en la escuela yo me acuerdo que doña Rita me enseñó Ajá Que los verbos tenían pasado, presente y futuro Y de aquí en adelante tú puedes cambiar el tiempo del verbo Provocaba, irritaba A ver, repita conmigo Ya no me provoca Ajá Me irritaba, me provocaba Eso sí es bonito No me interesa Esa es, ve usted cómo aprende de fácil Sí Entonces de aquí en adelante A palabras necias, oídos sordos Sí Y ojos que no ven, corazón que no siente Sí O la hacemos desaparecer si usted quiere No Entonces la dejamos ahí Sí Entonces más bien la soportamos, la aguantamos con paciencia, con tolerancia No, yo amo a mi madre Ah, bueno, qué rico Entonces como la amas Vamos a entender que ella psicológicamente pues no está muy bien No Y no sabe expresar amor No Eso, no sabe Y usted sabe que el que no sabe, no sabe ¿O sí? No Ah, bueno Y usted sabe que el que no tiene, no tiene para dar ¿O sí? No tiene Entonces le perdonamos a tu mamá Sí El que no sepa expresar amor, afecto Sí Perdonémosla Te perdonamos Te perdonamos Te perdonamos Quiero mucho quiero ir al baño entonces voy a contar de una a tres abre los ojos y vas al baño y cuando regreses vas a ir diez veces más profunda uno, dos, tres, abre los ojos y ve al baño ya te puedes poner de pie yo te ayudo pues ándale pues orínale córrele ay mi espana está bajando vamos a explicar bueno entonces explicamos aquí sosteniendo la cámara como se dieron cuenta uno en hipnosis no pierde el conocimiento tiene control de lo que hace y lo que dice como ha ocurrido ya varias veces en este viaje a Hermosillo el paciente manifestó que ir al baño cosa que está haciendo en este momento cuando regrese lo más seguro es que continúa en su trance digo continúa pero eso es más bien metafórico porque en realidad ella todavía está en trance hipnótico es un trance hipnótico consciente donde la persona actúa muy similar a un sonámbulo ya viene de regreso entonces cierra los ojos profunda ahora busca profunda en el rincón de tus recuerdos y emociones a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar no sé qué pasa conmigo no entiendo ¿me repites? no sé qué pasa con mi hija no entiendo no sé qué pasa con mi hija no entiende no entiendo entonces si no entiende el problema es de ella a ver tú yo yo soy la que no entiendo por qué ella es así no entiendo ah pues es que los seres humanos somos muy complejos dígame la verdad usted se entiende a sí misma no entonces mira no nos entendemos a nosotros mismos y ya queremos entender a los demás Jesús decía mira primero la paja de tu ojo antes de la paja de los ojos de los demás es algo así como barre primero tu casa antes de ir a barrelar los vecinos mira haciendo la comparación con un día tú eres el atardecer por la edad y ella es el amanecer el atardecer y el amanecer son diferentes aunque se parecen pero el uno ya está terminando el otro está comenzando entonces ni el amanecer va a pensar como atardecer ni el atardecer como amanecer lo mejor es que aprendan a vivir en armonía para que puedan tener un día de alegría de comprensión de tolerancia o usted cuando ha visto a la noche peleando con el día dígame la verdad nunca la noche tiene sus estrellas su luna y el día tiene su sol y cada uno es feliz con lo que tiene o no sí entonces ¿aceptamos a tu hija así como es? me está imitando te está imitando pues de aquí en adelante te vas a comportar de la mejor manera posible para que la imitación salga bien usted sabe los chinos también imitan muchas cosas o no sí pero ellos imitan las cosas malas o las buenas bueno perfecto entonces de aquí en adelante usted va a cambiar su conducta su modo de ser su manera de contestar de responder de tal forma que la imitación claro está que la imitación nunca es igual a la original o sí no pero por lo menos que salga bien entonces lo hacemos entonces dele buen ejemplo a la hija para que ella imite buen ejemplo sí entonces ahora con ese amor que estás sintiendo cada vez más busca profunda a ver si hay algo más que quieres cambiar o retirar ¿qué quieres cambiar en yo? toda mi forma física toda su forma física eso tiene solución para que no me dijo antes sí, no, ya la vamos a cambiar yo la voy a colaborar con eso hemos dígame dígame ¿qué no le gusta de su forma física? no perdí todo mi cuerpo ah no yo lo ayudo a buscar ¿dónde le perdió? en el transcurso de la vida eso espérenme un momento yo al transcurso de su vida y se lo ayudo a buscar sí a ver doctor del Valle ayúdeme a buscar allí usted busca por allá yo busco por aquí a ver quién le encuentra yo busco vamos a ver abajo de la cama ajá allí por el transcurso a ver déjeme ver no, no ya lo encontré ya lo encontré espera yo se lo coloco ya se lo estoy colocando listo míralo ya lo encontré míralo ahí en el espejo a ver cómo te parece está bonito no, está bonito está súper de maravilla perfecto y fue hecho especialmente para ti y usted sabe que el universo hace galaxias nebulosas estrellas planetas lunas y eso es el cuerpo para usted ¿será que el universo que tiene tanta sabiduría milenaria se va a equivocar? no, ni riesgos entonces ahora si le envías mucho amor a ese cuerpo sí pues proyectaselo abrázalo quiérelo bien te quito o mi tu estás bien ốt bien ajá tú estás perfecta estás perfecta estás bien Eres bonita. ¿Eres bonita? No estás mal. No, estás bien. ¿Estás bien? ¡Qué bien! Súper espectacular. Sí. Bueno, ahora que estás bien, que eres bonita, que te sientes a gusto, que tienes la estima tan alta, que te sientes segura, vamos a preguntarle al espejo mágico que si eres inteligente o tonta. El espejo es el que utilizaba Blancanieves cuando iba de paseo para donde la bella durmiente, le preguntaba, espejito, espejito, ¿cómo me ves hoy? Dile al espejo mágico que te muestre la chamaca más inteligente del paso. Pues soy yo. ¡Pues ándale! Ya la había visto yo también ahí en el espejo porque yo lo estoy viendo por aquí en rojo. Ajá, claro, yo me di cuenta primero que tú. La más inteligente del paso. Sí. Sí, soy inteligente. Pues órale. Y soy inteligente. Soy muy inteligente. Ajá. No, 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 no permites que te digan lo contrario. Ah, no, 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 eso sí no podemos hacer. No le podemos poner tapones a las demás personas para que no digan lo que quieran decir. Sí. No, porque se pueden tragar el tapón y se ahogan. Más bien nos ponemos tapón en otros en los oídos para no escuchar las tonterías que ellos dicen. Se lo cree todo. Se lo cree todo. Se lo creía. Acuérdese. Creía. Estaba. Fue. Sí. Pasado. Sí. Esa es. Ya, pasado. Ya no más. Ajá. Eres inteligente. Ajá. Eres bien. Ajá. Ajá. Yo puedo hacer más. Ajá. Más de lo que quieres. Ajá. Ajá. Sí. Qué maravilla. Ajá. ¿Te sientes ya muy bien? No, espectacular. Sí, espectacular. ¿Te sientes ligera, liviana, como flotando? Sí. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con el cigarrillo? Mmm, me gusta. Yo te voy a explicar algo. Ajá. Pero primero imagina que estás en ese amanecer, allá, recibiendo el aire fresco, puro, la brisa. Sí. Ahora que estás allí recibiéndote ese oxígeno, ¿respirarías el humo que está saliendo de la chimenea de una fábrica? Pues no. No, pues no. Pues no. Ni loca. Pues no. Pues no. Pues no. Pues bien, han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Sí. Igual que la chimenea grande, esta chimenea pequeña también bota humo por un extremo. Igual que la chimenea grande, esta pequeña, llamada cigarrillo, tiene que quemar una basura para poder producir el humo. Bueno, pues te voy a explicar qué es la basura que quema. Unos campesinos cultivan las plantas de tabaco. Sí. Y van recolectando las hojas grandes y van haciendo una pila, un arrume con ellas para que se sequen y esperando que llegue alguien en un camión a llevárselas para la picadora. Sí. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Uuuh. Y se meten así por entre las hojas del tabaco y el cucaracho embaraza a la cucaracha. No. Y a esta le sale un huevo grande por detrás y luego ya coge un vómito pegajoso que tiene y con ese vómito que huele así como a mal aliento, lo pega de las hojas de tabaco por debajo. No, no, huele feo. No, huele terrible. Después llega alguien en un camión y monta todo eso y se lo lleva para la picadora. Déjame respirar. Y allá pican todo eso. Allá lo pican. Y con eso preparan los cigarrillos. Yo tengo un cigarrillo aquí y lo vamos a encender para recordar a que huele toda esa porquería. Ay, no, pues ¿cómo? Para que nos acordemos porque a uno le olvida. No, no, no soporto yo el cigarro. No lo puedes acordar. No, gar, gar, gar. No, es que eso lo hace a uno casi, casi, porque uno se aguanta vomitar. No, gar, ya pago eso ya. Págalo, págalo, por favor. No, ya lo apago. Me va a hacer vomitar aquí. Ya. No, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya lo quité. A ver, soplemos, ya. Ya. Llegamos profundo. Ya. Listo, ya. Ah, qué desgraso. Listo, ahora respire ese aire fresco en el mar. No lo soporto, no lo soporto. Ya, ya, ya. Qué aire fresco, ya. Ah. Ah, qué maravilla. Ay, Dios mío. Ay, qué descanso. Ay, qué rico. Ahora sí se siente el aire fresco del mar. Se siente la brisa. Qué maravilla. Ay, qué descanso. Ay, qué mujer tan inteligente que hoy tomó la decisión de no más esa porquería. No. No más. No. Terminó esa porquería. Sí. Ahora que te sientes tan bien, que te sientes libre, inteligente, bonita, agradable. Sí. Positiva. Sí. ¿Consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? No lo sé. No lo sé. A ver, ¿tú consideras que una mujer bonita como tú, inteligente, debe tragar o debe comer? No. No. No quiero comer. No quieres comer. A nosotros tienes solución. Yo le quito la comida. Ahora se empiezan a morir de hambre cada una de esas células porque no, no comes. No, ya te estás poniendo flaca como un esqueleto. No, 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 no. Sí, voy a comer. Perdona. Ah, eso sí. Lo que no vamos a hacer es tragar. Porque tragar llena. Y tú no vas a llenar, tú vas a alimentar, a nutrir. Sí. Sí. Pues, a partir de hoy, te van a producir hastío, empalagamiento, los postres, los chocolates, los dulces, las grasas en exceso y las harinas. A partir de hoy, eso te dará hastío, empalagamiento, las grasas, los chocolates, las harinas, los postres, los dulces, eso te empalaga. Ya no quiero más, no me provoca. Ya no quiero más postres, chocolates, dulces, eso me empalaga, eso me da hastío. Los refrescos, los refrescos, eso me empalaga, me da hastío, ya no quiero más. A partir de hoy, solo lo que alimenta sanamente. A partir de hoy, colocaré menos comida en los platos. A partir de hoy, utilizaré platos más pequeños. Sí. A partir de hoy, tomaré más agua entre comidas principales. Sí. A partir de hoy, sentiré que alimento las células de mi cuerpo. Y cuando las células me hagan sentir la señal de saciedad, no más, no importa que quede comida en el plato. Allí quedará, o para mañana, o para una persona pobre. Sí. A partir de hoy, me empalagan, me hastían los refrescos, los helados, los postres, las grasas en exceso, las harinas, los chocolates. Sí. A partir de hoy me siento la mujer más libre, más feliz de todo el universo. Sí. Sí. Entonces, feliz, ¿consideras que ya estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? ¿El resto de tu vida aquí comienza? Me da miedo. ¿No? Me da miedo, me da miedo, me da miedo, tengo miedo. ¿Y a qué tienes miedo? Al fracaso. Ah, no. Ah, no, es que eso sí, téngalo por seguro. Dígame que es un laboratorio. Un laboratorio donde unos científicos con batas blancas hacen 100 experimentos para ver cuál de los 100 funciona. Y si uno funciona, no importa que los otros 99 fracasaron. Sí. Porque es que de los fracasos se aprende. O si no, ¿cómo cree usted que aprendieron a hacer esos cohetes haciendo muchos? Y muchos explotaron y muchos cayeron a tierra, pero uno llegó a la luna, ¿o no? Sí. Y uno llegó a Marte, ¿o no? Sí. Pero eso no fue así de buenas a primeras. Entonces, no hubieran hecho los que fallaron, hubieran hecho solamente el que funcionara bien y ya. No, es que de todo se aprende. Dígame la verdad, ¿cómo aprende un bebé a caminar? Caminando. Y al caminar se cae, ¿o no? Sí. Y es hasta que aprende a no caerse. Sí. ¿Cómo aprende un nadador a nadar? Nadando, ¿o no? Sí. ¿Cómo aprende un atleta a correr? Corriendo, ¿o no? Pues sí. Pues sí, es que es un aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprende uno a no fracasar? Fracasando de vez en cuando, ¿o no? Pues sí. Claro, pues que es que de eso se aprende, eso es experiencia. Sí. Entonces, cambiamos ese miedo más bien por motivación, por empuje, por arriesgar. Sí. Vea, quien no arriesga un huevo, no se come la tortilla. Pues sí. ¿De acuerdo? Voy a arriesgar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese miedo? ¿Me lo entregas? ¿Lo retiro? Te lo regalo. A ver, regáleme eso. Yo busco a ver en qué lo trajo. A ver, regáleme eso. No, no, no. No, no. Fuera. Ahora sí, coloca algo bonito donde estaba el miedo. Mis hijos. Mis hijos. Mis hijos. ¿Qué colocaste? ¿A tus hijos? A mi bebé. Ah, no, espectacular. Eso le quedó del otro mundo. Verdad. ¿Y esa foto que yo le regalé? Sí. ¿Qué cosa tan linda? En la puerta de mi casa. ¿La vas a poner en la puerta? Sí. ¿Y entonces qué van a pensar todas las personas que pasen por tu casa y dan esa foto mía ahí, en Bermudas? Que es una persona que aprecia. ¿Es una persona que aprecio? Sí. ¿No importa que esté así de flaco? No, le hace. ¿Qué le hace? Sí. Ah, bueno. Por lo menos ya cuando te quieras reír, miras la foto. Sí. ¿Y cómo es que vas a reír? Pues, bueno, la vida. Me puse así como... Ya no, 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 no. Entonces voy a contar de una sin que vas a despertar con esa risa que estás sintiendo. Esa risa casi que inaguantable. Porque quieres reír y reír. Entonces prepárate, voy a contar de una sin que vas a despertar con esa risa, mejor dicho, contagiosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, despierta. Ay, qué rico. ¿Qué decía ahí? Que la estamos grabando. Qué rico. Ay, qué gusto me siento. Me siento feliz. Estoy bien. Qué bueno. Estoy muy bien. Creo que se está riendo, pero no se puede. Ya no sé por qué me miro y se ríe. No, oiga, por qué te miro y se ríe. No, oiga, no, 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 que falta respeto. ¿Dónde? No. No, pues, órale. No, estamos bien, estamos bien. No, estamos bien. Ya me puedo levantar. No, no, espere que le voy a hacer una pregunta primero aprovechando que está tan feliz. Esta experiencia tan bonita, ¿permite compartirla? Sí. Bien, entonces, doctor del Valle, usted oliga las palabras. Buenos días. Estamos en Sonora, en Hermosillo, la capital, realizando hipnosis clínica con Aurelio Mejía, en la gira o la temporada de principio de año. Bien, invitándolos a visitar la página www.aureliomejía.com para que ustedes vean los videos, se informen sobre qué es la hipnosis clínica y en caso de que ustedes quieran y deseen alguna terapia, puedan inscribirse, puedan tomar su lugar y ya se abre la temporada de octubre. Se tarda a veces un poco en programar las cosas porque hay muchos pacientes y cada paciente requiere su tiempo. Los invitamos a entrar a la página, va a haber temporada en Miami, al parecer en Houston y en Europa, incluyendo al parecer Noruega e Italia. Los invitamos a visitarla y muchas gracias por visitar este sitio. Nos despedimos hoy, 22 de enero del año 2015. 23. Ah, bueno. Sí, tienes razón. 23 de enero. Ok, hasta luego. Ya no sabes dónde. Ok. ¿No que ibas a ser parte del equipo? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias.